El entusiasmo de los 75 años recién cumplidos, pues no es el mismo que el de los 31. Tampoco las arrugas, ni las canas, ni la carrera de un manchego que entonces era solo un sueño y ahora es una oscarizada realidad. Pedro Almodóvar ha vuelto donde un día de 1980 estrenó Pepi Lucibum y otras chicas del montón. Su irreverente e imperfecta ópera prima. Pepi era tan defectuosa en sí misma que entonces los defectos se convertían en estilo. Y con ese estilo Almodóvar ha dirigido 23 películas, la última La habitación de al lado. Todas ellas son mías, todas me pertenecen, las mejores y las que me gustan menos. Y creo que eso es un privilegio que desgraciadamente no todos los directores pueden decir. Y él lo dice sin pudor, como su visión de la actualidad y del mundo. La última en forma de historia, la de los últimos días de una reportera con cáncer terminal que decide poner fin a su vida. Las películas son políticas sin serlo, un mensaje implícito y mis películas lo tienen todas ellas. Y el mensaje es la libertad. El mismo con el que emprende desde ya la carrera Los Oscar.